Hola que tal amigos muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días dependiendo la hora en que estés viendo este buen video Así arrancamos amigos con la segunda parte del cementerio o el panteón de la venta del astillero Ahora voy a hacerles este pequeño intro caminando para que vayan viendo ustedes lo que hay detrás mío Y pues ahora si que esperemos que alcancen a ver ustedes algo Y bueno amigos el día de hoy como les digo venimos a hacerles la segunda parte de este buen cementerio Por cierto muy hermoso, de donde lo veas está divino, me agrada, me gusta Porque ahora si que como les he comentado siempre, los cementerios pues ahora si que todos son para un mismo fin Pero todos son muy diferentes amigos, muy 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 diferentes miren Vean Ahora si que un pequeño paneo amigos para que ustedes lo aprecien también desde este punto Y pues como les digo amigos vamos arrancando ahora si que con este buen video Y pues comentarles amigos que ya casi se acaba el mes Y no he logrado configurar el bendito drone Imagínense tenerles unas tomas aéreas desde por acá Ya he tratado de ver tutoriales Pues ahora si que como puedo configurarlo Pero no se me da mucho eso de las matemáticas Más bien de la tecnología amigos No se me da mucho Pero pues por ahí tengo que buscar Como hacer para volarles ese bendito drone Que ya me está haciendo cosquillas Pues ahora si que para Para llevarlos por las alturas Esperando que no se me vayan a caer Porque imagínense amigos el zapotazo que se darían Y la neta no está nada chido No está nada bonito No está nada bien Pero claro que si lo haré con mucho cuidado Para que no se me lastimen Y bueno amigos Vamos a iniciar ahora si que Con este buen video Pues también igual amigos No sin antes Hay con el permiso de quien aquí descansa Voy a poner aquí mi toma Con mucho respeto Para platicar ahorita Ahora si que con ustedes amigos Un ratito Y pues amigos fíjense que Por ahí Como les comentaba en el video anterior Estábamos a punto de llegar a los 3K Y bueno Este video se los estoy grabando ese mismo día Yo espero que para antes de que finalice el mes Ya hayamos logrado ese bendito objetivo Que pues ahora si que como todo no es muy 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 importante Crecer en este medio de youtube Muy difícil por cierto Y también agradecerles a todas estas personas que me han hecho sus donaciones En verdad por ahí creo que recuerdo algunos En verdad por ahí creo que recuerdo algunos Porque esto que está usted afrontando es Algo que nadie quisiéramos Pero Desgraciadamente O afortunadamente O llamémosle como queramos Son cosas de la vida Si Ahora si que Son nuestros Seres Más queridos Que algún día Así como todos Tenemos que partir A como dicen luego A la verdadera vida Yo no puedo Decirles como es Porque nunca he ido Hay algunos Que tienen la fortuna De haber ido por unos momentos Por ahí que el día de ayer me platicaron una anécdota Y créanme amigos Que Se me enchinó el cuero Nomás de escuchar Ahora si que tan Tan Para mi Escuchar tan bonita experiencia Que le pasó a otra persona Pero Créanme amigos Créanme En verdad A donde vamos Después de este Paso terrenal De esta vida Es nada más el camino Para llegar A la verdadera vida ¿Por qué? Porque lo que he escuchado De algunas personas Y Por ahí También que he visto en videos No nomás es en la vida real En la vida real Solamente Una persona Que voy a conservar el anonimato Me platicó Pues ahora si que Una Experiencia Una anécdota Que le sucedió a ella Y por lo que me platica Creo que Es muy bonito Es muy bonito Así es que Amigos No tengamos Miedo De De dar el siguiente paso No tengamos miedo Yo sé que Es muy difícil A pensar en esta situación Muy muy difícil Pero Hay que hacernos a la idea De que para allá vamos ¿Cuándo? No lo sabemos Puede ser hoy Mañana En un mes En un año En cinco En diez No lo sabemos Gracias a Dios Que no nos dio la fortuna De saberlo Porque si no Esto no sería vida No sería vida Y pues ahora si amigos Que todos los que tengamos Vida y salud Vamos gozándola Vamos disfrutándola Vamos viviendo De lo mejor No te quedes con las ganas De nada No te quedes con las ganas De pedirle perdón A tu amigo No te quedes con las ganas De hacer cosas Que después va a ser tarde Si Porque no sabemos El momento Ustedes ahorita me ven aquí No sabemos Que me pueda suceder A dos O tres pasos Que yo de Esperemos que no Nos pase nada Pero bueno amigos Sin más preámbulo A este Vamos a dar inicio Hola que tal amigos Claro que si Después del chorro Mareador Que les acabo de aventar Porque al final De cuentas Eso es El chorro Mareador Que a muchos Espero que les guste Espero que les agrade Y miren amigos Vamos a ver Por acá Este lado Vean Vean Como aún Aquí todavía Hay espacio Pues para Para Más Cuerpos Que Que en un futuro Vayan llegando Y miren amigos Vayan viendo También fíjense amigos Que esta área Esta área Es ahora sí que Un poquito Yo Yo por acá estaba Miren Déjenles Volteo Por allá Está aventándoles El chorro Mareador Estoy solo Estoy Ahora sí que no hay Gente visitando A sus A sus difuntos No sé Tal vez Hoy no tengan Las ganas Vayan a venir Más tarde Y miren amigos Este espacio Vemos que Que solo hay Pues ahora sí Que Que tumbas Casi todas Igual Del Del mismo Diseño Cosa que la verdad Se ve Muy Muy bonito Se ve bonito Para qué Decir Que no Se ve Muy Muy bonito En verdad Hermoso Se ve Porque Casi todas Son El mismo Estilo Y por acá Por este lado Amigos Si ustedes Checan Pues ahora sí Que tenemos Los Los mausoleos Bien Que los ponen Por acá En Se puede decir Que en las avenidas Bonito Muy Muy bonito Y vean Aquí ahora sí Que si tenemos Demasiada Vegetación Puesto que Estamos a las Faldas Del Bosque de la Primavera Y miren amigos Como todo También nos Encontramos Pues tumbas A ras De suelo De suelo Si miren No es muy Grande Este Cementerio No es muy Grande De hecho De aquí Pues solamente Vamos a sacar Contenido Para Para dos Dos buenos Videos Y eso Amigos Porque les Avienté El choro Mareador Pero bueno En fin Ya es Costumbre Por ahí Que Quiero Mandarle Un Un fuerte Abrazo Muy cariñoso A un par De hermanitos Que no me acuerdo El nombre Uno Creo que se llama Emanuel Pero Emanuel Si estás Por ahí Viendo Este buen Video Quiero Que sepas Amiguito A ti Y a tu hermanito Por ahí En un En vivo Les voy a dejar Saber Muchísimas Gracias Por siempre Estar Al pendiente De mis Videos Muchísimas Gracias Por esos Bonitos Comentarios Que me Dejan Emanuel Y Ay la verdad No sé Te pido una Disculpa Pero lo voy A checar Lo voy A checar Y Pues ahora Si que Bueno Al final Te dejo El nombre Quiero Mandarles En verdad Un Un abrazo Fraternal Con mucho Respeto Muchísimas Gracias Por esos Bonitos Comentarios Que me Dejan Eso Es Lo que En verdad Nos hace También Parte De De seguir Adelante Amigos Sus Buenos Comentarios Sus Buenos Deseos Porque Porque ahora Si que Digamos Que es Como el El Alimento Para Cualquier Creador De Contenido Llámese De lo Que sea Del Contenido Que lleven Que lleven A cabo Puede Ser De Cocina Puede Ser De Costura Bueno Puede Ser De Un Sinfín De Cosas Claro Todos Nos Esforzamos Ahora Si que Por Por Hacerlo Cada Día Mejor Y Pues Les Digo Muchísimas Gracias A Todas Estas Lindas Personas Que Por Ahí Déjenme Comentarles No Importa Que Entres Tú Al Estreno No Importa Que Veas Todo Este Video Si Puedes Regalarme Ahora Si Que Me Puedes Regalar Un Comentario Aunque Sea Con Un Hola Un Emoji Me Pareció Bien Tu Video Me Pareció Mal Lo Que Tú Quieras Ponerme Te Lo Voy A 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 personas entonces por ahí sí 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 tú tienes la oportunidad de si estás viendo este este estreno terminando si puedes pasar a dejarme tu comentario yo te lo voy a agradecer poniéndote ahí un corazoncito y dándote las gracias por el haber estado ahí y pues bueno amigos miren qué hermoso lugar como les he comentado amigos yo en verdad que disfruto todos los cementerios todos 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 porque son hermosos son muy muy diferentes pero como les digo amigos para el mismo fin y pues creo que por ahí se está oyendo música esperemos que no se alcance a escuchar les iba a llevar para para allá miren amigos bueno déjenme hacer con un poquito y empiezo a hablarles un poquito más recio para que no identifiquen ahora sí que el copy miren quería llevarles para allá pero creo que les voy a hacer un pequeño zoom para que alcancen ahora sí que ustedes a ver amigos ahí tenemos criptas perdón ahí tenemos criptas que están como pegadas hacia la pared y vean vean el aire que está haciendo entonces aquí aquí algo algo que sí sería pues ahora sí que qué chido o bien para este canal sería que yo le que yo les pidiera que se detuvieran en este momento si puedes aquí este detenerlo si estás aquí puedes detenerlo gracias que no se mueva que no se muevan que no se muevan eso gracias 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 por echarme la mano muchísimas gracias 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 que que bello es amigo que amigos que que hagan este tipo de de manifestaciones se puede decir en verdad miren pero bueno amigos vamos a continuar con este bonito recorrido muchísimas gracias amiguita amiguita a quien aquí descanse y pues miren amigos continuamos con este buen recorrido yo creo que le vamos a dar acá por este lado porque creo que no sé por allá quien esté escuchando música y no sea que nos vayan a afectar ahora que apenas acabamos de tenerlas las donaciones hay hace rato les decía amigos muchísimas gracias a este a estas personitas que han hecho sus donaciones para el canal de ahí no a oficial muchas gracias chava urbex muchas gracias mi queridísima y bella amiga marwar muchísimas gracias yaico muchísimas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias mi queridísimo hermano carlos negrete muchísimas gracias que por ahí creo que son los que me han apoyado y también a todos ustedes amigos muchísimas gracias que que me han apoyado con sus vistas con su con su presencia aquí en los estrenos en los en vivos y pues amigos no me queda más que voltearles la cámara la toma para ahora sí que despedirme de todos ustedes como siempre lo hacemos no darles voltearles la toma voltearles la cámara pero déjenme buscar un buen lugar amigos porque en verdad no veo algún sitio bueno pero miren por acá estoy viendo vamos acá entre las tumbas estas coronas y pues amigos ya han gustado este este buen video miren amigos tenemos aquí coronas frescas esto es señal de que a lo mejor por aquí puede haber un poquito de energía estas coronas siento yo que las han de haber traído el día de ayer porque si checan está muy fresco aquí todo esto y bueno esperemos que que quien aquí ya descansa esté gozando de la gloria de dios si a donde pues ahora sí que todos queremos ir al final pero acuérdense que vamos a ir pues ahora sí que por nuestros buenos méritos que que hayamos logrado en esta vida que está de de paso amigos que es nada más el camino para llegar a la verdadera vida y pues déjenles volteo la toma amigos vale se las volteo y bueno amigos muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes el que hayan podido llegar hasta hasta este momento espero que se escuche bien espero que el ruido el aire no nos afecte tanto estoy tratando de hablar un poco fuerte para que me escuchen agradecerles amigos a todos y cada uno de ustedes el que hayan llegado hasta este momento y como siempre les pido amigos vayan ahora sí que suscribiéndose a todos los canales que por aquí están posteando a todos los links de los canales vayan y echen paro amigos avienten la poderosa con su suscripción y claro que sí también por ahí déjales un mensajito de que ya me suscribí a tu canal para que vayan y se suscriban al tuyo amigos para que vayan y te regresen ese ese gran apoyo y pues ahora sí que también amigos pedirles bueno cada quien cada quien es libre de hacer lo que lo que le place cada quien es libre de hacerlo pero yo por lo menos o como siempre les digo hay muchos que si no más entran a saludar lo cual se les agradece bastante pero igual si puedes dejar tu vista no sé quedarte unos 5 o 10 minutillos a que cuente la vista en verdad muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias en verdad no sabes que apoyo nos estás dando con eso y pues amigos también por aquí quiero agradecerles a mi equipo de de administración a mi equipo de pues ahora sí que de mi equipo de ay se me olvidó a mi equipo de moderación amigos muchísimas gracias a todo mi gran equipo también amigos para ustedes muchísimas gracias a todos mis seguidores en verdad muchísimas gracias amigos se los agradezco de todo corazón les mando un fuerte abrazo y pues ahora sí que amigos recuérdense también vamos a hacer estas frases célebres salgan con cuidado amigos no salgan corriendo salgan despacio poco a poquito no sea que se me vayan a lastimar váyanse despidiendo ahora sí que todos contra todos porque ya casi estamos a punto de finalizar este buen video y pues ahora sí que para que todos se alcancen a suscribir a los canales y este muy importante como les he recordado activar la campanita de las notificaciones y si puedes dejar un comentario al final muy bienvenido eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de youtube nos recomiende y lleguemos a más personas y también amigos como les digo ahora sí que ya que se suscribieron a todos estos canales que por aquí pasaron vayan y despidiéndose con mucho cuidado y recuerden también amigos que el que llegó al último el último ya se la saben pongan atención porque en un día de estos vamos a hacer una dinámica como las que solamente ahí no a oficial sabe hacer para todos o no más bien para algunos de ustedes recuerden lo que les estoy diciendo amigos no es choro esto me choro vamos a hacer también esta otra frase célebre de ahí no oficial el que llegue al último le toca barrer así es que recuerda muy bien esta palabra porque en algún momento te la voy a preguntar para una dinámica porque por ahí vamos a tener y me gustaría que tú fueras el afortunado tú o tú o tú que andas por ahí tú que estás ahí comentando me gustaría que tú fueras ahora sí que pues amigos me despido de todos ustedes recuérdense como siempre lo hago con el típico chau chau